Hola, ¿qué os parece este escenario? Estoy probando diferentes zonas de la casa a ver. Este me gusta porque tengo aquí la ventana y me da bastante luz y luego he puesto aquí un foco y yo creo que está bastante bien iluminado. ¿Qué opináis? Hoy os traigo una reseña de un libro de relatos que he leído recientemente y del que os hablé en el Book Haul de San Jordi y os hablo de La Maga de Elia Barceló. Si lo pongo aquí mejor, ¿no? Yo de Elia Barceló había leído Consecuencias Naturales, que es una de sus primeras novelas de ciencia ficción y me gustó bastante, pero es que con La Maga me ha conquistado. Estoy enamorada. Quiero leer más sobre esta autora. Por favor, si conocéis novelas suyas que tiene un montonazo, ¿me podéis recomendar alguna? Os lo agradecería. La Maga es una recopilación de relatos que se publicó en 2016 y en realidad se titula La Maga y otros cuentos crueles. La palabra cruel tiene mucha importancia en cada uno de estos relatos. Aunque no son todos del mismo género, porque hay relatos de novela negra, de fantasía, de realismo, de ciencia ficción, hay un abanico de géneros. Todos están unidos por este punto cruel. Está compuesto por 14 relatos y una cosa que me encanta, me ha parecido genial, es que al final de cada relato la autora nos cuenta un poco la historia de dónde surgió la idea, de cómo lo realizó, si fue un encargo y me parece como que le da un punto extra a la historia. Algo que yo hago y que he hecho siempre en las recopilaciones de relatos y es algo que me enseñó mi hermano, es a poner nota a cada uno de los relatos. Os tengo que decir que hay algún relato que puse un 6, pero después de terminar el libro 6 se ha pasado un 7. O sea, no hay ningún relato que baje de 7 el nivel. Y os voy a dar pequeñas pinceladas de cada relato, no quiero contar nada porque son relatos y no me voy a poner aquí a explicarlos, pero os voy a decir de qué género son, alguna idea, para que veáis más o menos de lo que van. El primer relato se llama Tinta Violeta. Mi puntuación ha sido de un 9 y es que es un relato escrito en segunda persona. Siempre las historias escritas en segunda persona me parecen muy complicadas de escribir, para mí ya es un plus añadido y se podría enmarcar en una novela negra, de crimen, más o menos. Juego un poco con el narrador y tiene una sorpresa final. Desde mi ventana, también es un poco novela negra, crimen. Me recordó un montón a la ventana indiscreta de Hisco, creo que es un pequeño homenaje. Y hay otra que me maravilla y es la ambigüedad con el género del protagonista. Juega con esa ambigüedad de género y es muy interesante. La decisión de una dama. A este le puse un 7. Es un relato epistolar y es un poco un crimen por omisión. Los ojos de Jaime. A este le puse un 7 también. Los ojos de Jaime se podría decir que entra dentro del género de fantástico. Terror tampoco. Fantástico... fantasmagórico. Después tenemos a Ritos que lo he puntuado con un 9. Para mí este relato es un relato de realismo mágico. Además ambientado en el Mediterráneo con nuestra cultura y la ambientación que crea es fantástica. Te transporta a ese pequeño pueblo de costa, de playa y montaña. Genial. Después tenemos La llegada que también lo incluye un poco en el realismo mágico. Tanto Ritos como La llegada. Tienen un toque gaiman que me fascina. De hecho creo que es un tipo de relato que caracteriza bastante a Julio Cortázar. Yo no he leído nada de Julio Cortázar. Sé que a Elia Barceló es un autor que le apasiona mucho. De hecho creo que esta recopilación de relatos es un pequeño homenaje a Cortázar. Y me han entrado muchas ganas de leer el autor. Sé que Rayuela es uno de los libros favoritos de una amiga mía. Así que está ahí muy pendiente próximamente. La llegada también juega con un personaje que recuerda mucho a los personajes de Gaiman. Y a este le puse un 8. Después tenemos Oscuro como el cristal. Este tiene un toque noir, de cine negro. Además que habla de cine. Y juega un poco con la narración. Y es un relato. La verdad que tienes que estar bastante atenta a cada frase, cada forma de narrar. Porque juega un poco y te puede confundir. A este le di un 7. Después tenemos Jardines Invisibles. Este también tiene un 7. Esta historia me gustó mucho. Es una historia que fue un encargo. No, no fue un encargo. Miento. Fue... Había un concurso de relatos de unos paradores, creo que era, por Andalucía. Y él ya escribió un relato para concursar. Y se decidió por un relato que sabía que no iba a ganar. Porque en este relato habla de inmigración, habla de racismo, de clasismo. Y es una historia bastante impactante. Y es que el género yo creo que es un realismo puro. Después tenemos El Regalo, que también es un relato realista. A este le puse un 7 también. Es muy interesante después lo que nos cuenta la autora. Y es que este relato lo escribió un poco por una vivencia personal. Y es que ella cuando empezó a escribir tenía un escritor español que empezó escribiendo en un periódico y después ha ido escribiendo novelas. Y lo tenía... Cuando leía estas columnas que él escribía, lo tenía como en un pedestal. Era como un ejemplo a seguir. Y después como que este escritor fue un poco variando en sus ideas. Y llega un punto en el que lo que escribía Alia Barceló no le gustaba nada. Y pues este relato habla un poco de esto, de esta decepción. Aunque ella dice que hace unos años conoció al autor y como que al final le perdonó un poco. Y en ningún momento habla de quién es. Tengo curiosidad de saber quién es ese escritor, la verdad. El décimo relato de la recopilación se titula La quinta ley. Y es mi primer 10 a esta recopilación. Es un relato de ciencia ficción. Y es un relato que es un homenaje a Yo Robot y a las tres leyes de Asimov. Y en él, Elia Barceló se inventa una cuarta y quinta ley que no os voy a contar porque me encantaría que lo leyeses y lo descubrieseis vosotros mismos. Y es un relato que me ha dejado una nostalgia muy profunda. Está ambientado en un escenario que juega un montón con la nostalgia. Aunque está ambientado en el futuro, es como un poco devastador. Está en decadencia, pero a la vez es precioso. No sé cómo explicarlo, pero me ha fascinado. O sea, después de leerlo me he quedado con ganas de seguir leyendo más sobre esta historia que ha creado. Después tenemos un relato que se llama Anunciación, que también es muy curiosa la forma que tiene de narrar esta historia. Es un tanto ambiguo y tiene una narración muy poética. Cobarde. Lo he puntuado con un 8 y esta es una historia posapocalíptica y un tanto pesimista. Elia Barceló nos habla de que siempre en las historias posapocalípticas los protagonistas tienen unas ganas enormes de vivir y lo que hacen es sobrevivir a cualquier mal. Y en esta historia nos habla de todo lo contrario, de un personaje que se rinde a la vida. Pero al final incluso es bonita. O sea, al final es un poco positiva. Y nos quedan dos relatos y estos dos relatos los he puntuado con un 10. Estos dos relatos fueron como la guinda final del pastel y acabé muy emocionada con el libro. Uno de ellos se titula Alana y es una reinvención de los cuentos de hadas muy peculiar y muy genial. No solo le da la vuelta a la tortilla de las historias, sino que se hace preguntas sobre el porqué de las situaciones de algunos personajes de cuento, cómo han llegado hasta allí, qué les ha llevado hasta allí, porqué actúan así. Y entonces, maravilla. Y por último la maga que es la historia que da título a esta recopilación. Qué maravilla, qué maravilla. De hecho, L. Barcelona dice que es una idea que tiene de hacer varios relatos un poco sobre este tema y vamos, por favor, escríbelo ya. La maga también lo que hace es un poco hacer una vuelta de tuerca a las historias de casas encantadas que ya han hecho Richard Mateson, Shirley Jackson, Julio Cortázar también tiene, por lo que nos cuenta después Elie Barceló en su explicación. Pero le da un sentido completamente diferente, no tiene nada que ver con fantasmas y atrapa un montón. Esta historia atrapa un montón. Además, la mayoría de los relatos los leí cuando todavía estaba en el otro piso y este último relato, la maga, lo leí en mi casa nueva y como que tuvo ahí una importancia mayor, no sé, me encantó. Y nada, hasta aquí mi reseña de esta recopilación maravillosa. De verdad, lo recomiendo mucho, mucho. Yo me compré esta edición que han hecho hace poco, pero tenéis otra que sacaron anterior que creo que la podéis conseguir. Si no la encontráis en librerías, en Amazon la tenéis y de verdad, merece mucho, mucho la pena esta recopilación. La recomiendo enormemente. Y nada, hasta aquí el vídeo. Un besito. Adiós. Adiós. Adiós.